Bueno, y también me quedé escuchando las declaraciones que dio esta última periodista acerca de la salud de Silvia Pinal, donde pues como que dice, no es tan cierto lo que dice el otro señor, entonces como que complica un poquito también, como que creemos entonces, ¿no? Porque mientras Pepillo decía que era una gripecita, ella decía que no, así que... Sí, está complicado. Esperemos que haya un comunicado de la familia pronto. Exacto, eso es lo que tiene que pasar. Lo único que nos va a aclarar nuestras dudas. Así es. ¿Qué tal? Muy buenos días, familia. Gracias por acompañarnos como todas las mañanas aquí en su casa en Despierta América. Ya estamos, bueno, despertamos con noticias de última hora relacionadas con doña Silvia Pinal. Para Antonieta Collins, tenemos última información. Sí, sí, claro. Bueno, hay reportes, si ustedes saben, hay reportes periodísticos de la capital mexicana. No sería, y fíjese cómo hablamos gramaticalmente, no sería esto una hospitalización de anoche para hoy, sino de varios días. Amanece hospitalizada en la capital debido a lo que serían presuntos problemas respiratorios. La leyenda, la legendaria actriz estaría aún en terapia intensiva, pero ya sin la ayuda de un respirador artificial. Su estado se describe como estable. Pero nos vamos con Gaby Tlaseca, quien nos acompaña en vivo desde la capital mexicana con lo último sobre la salud de la diva, doña Silvia Pinal. Muy buenos días, Gaby Tlaseca. Cuéntanos, por favor, qué es lo que se sabe a esta hora. ¿Cómo estás, María Antonieta? Qué gusto saludarlos. Pues sí, en esta noticia en desarrollo, en esta noche madrugada, como bien lo apuntas, distintos periodistas del mundo del espectáculo y de noticias dieron a conocer que doña Silvia Pinal se encontraba internada en este hospital al sur de la Ciudad de México por diversos problemas respiratorios. Se habla también, aunque no hay, y esto es importante apuntarlo, un parte médico oficial o un comunicado oficial de la familia que habría sido internada entre el 21 y 22 de diciembre precisamente por presentar complicaciones respiratorias que le habrían traído a este hospital donde se encuentra en terapia intensiva, pero como bien apuntas, ya afortunadamente estable y sin un respirador. Se dice que el día de ayer incluso fue visitada por Alejandra Guzmán, quien le ayudó a sentarse ya en un reposet. Al parecer la recuperación de la diva del cine de oro mexicano ha sido muy positiva. Recordemos también que no es la primera vez que doña Silvia Pinal se interna en épocas decembrinas y de mucho frío por diversas complicaciones respiratorias. Pasó alguna vez una Navidad internada producto de la enfermedad del COVID. También hay que decir que públicamente la última vez que se le vio fue el pasado 10 de diciembre, cuando comió con algunas amigas, entre ellas Maxine Gutzae, la famosa periodista del Mundo del Espectáculo y por ahí también llegó a trascender en esta noche madrugada por parte del conductor Pepillo Origel que habría sido internada solamente el día de ayer y por una gripe. Esto ya ha sido desmentida por Eugenia Ramos, quien es su asistente personal y que lo ha sido durante muchísimos años. También Silvia Pasquel y su hijo Luis Enrique han estado aquí pendientes en el hospital. Esta es una historia en desarrollo que estaremos, por supuesto, cubriendo para Despierta América. Una mujer muy querida, alguna vez pintada por Diego Rivera y pendientes, por supuesto, de lo que pueda ocurrir con esta diva del cine de oro mexicano. Regreso con ustedes. Mira, Gaby, sin lugar a dudas, doña Silvia Pinal. Doña Silvia, esa leyenda viviente, es una de las... No, no es una de las últimas, es la última diva del cine de oro mexicano. Pero hay nombres, ¿podrías repetirnos? Tú sabes que siempre cuando suceden este tipo de noticias hay que dar las fuentes por las que uno se guía. ¿Nombres de los periodistas nos podrías repetir? Por supuesto, Joaquín López Dóriga fue parte de los que mencionaron distintos medios. Maguicha, la famosa conductora también del mundo del espectáculo. Incluso algunos medios como Radio Fórmula y otros han estado citando ya este tema. El Gustavo Adolfo Infante fue de los primeros que en esta noche madrugada posteaba un video en las redes sociales afirmando que doña Silvia Pinal se encontraba internada. Insistimos, esto ha trascendido a través de distintos medios de comunicación. Se ha dicho que estos periodistas han podido acceder a los familiares más cercanos al asistente, Virginia Ramos, quienes han confirmado que sí se encuentra aquí doña Silvia Pinal en este hospital. Estamos al pendiente. Gracias, gracias, Gaby. Solo queremos acotar los nombres de los periodistas que tú has mencionado. Son periodistas muy serios, totalmente informados y más aún, con un acceso cercanísimo a la familia de doña Silvia Pinal. Y EFI, sin lugar a dudas, la asistente, su mano derecha, su mano izquierda, ya es una voz más que autorizada para decir que doña Silvia se encuentra ahí. No pasa nada, nos repetimos, nos hospitalizó de la noche a la mañana. Esto tendría un desarrollo que vamos a seguir siguiendo. Muchas gracias, Gaby Tlaseca, hasta la capital mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Miren, Gabriel Soto llegó a la Ciudad de México junto a Irina Baeva y nuestra reportera aprovechó para hacerle dos preguntas. ¿Y la guapa cuándo? Esa es la primera. Y la segunda es que opina que sus hijas salieron de viaje con su mamá Geraldine, Giovanni Medina y su hijo Enmanuel. Además, ¿qué fue lo que le pidió a Santa? Hasta eso. Le preguntó de todo. Le pedí mucho amor, mucha paz y sobre todo mucha salud, que es lo que te decía, Tocayita, verdad, que ya voy mucho mejor. Y si te lo trajo porque se te ve la cara de felicidad, a los dos se les ve muy tranquilos, muy contentos. ¿Qué decir que si les trajo todo Santa Claus? Todo, todo y más. Creo que somos bendecidos y hay que agradecer todos los días. ¿No podemos cerrar el 2023 sin preguntar lo que siempre preguntamos? ¿Y la boda para cuándo? ¿Y la boda para cuándo? A ver si el 2024 ya se nos hace. Pues mira, la verdad es que se los he dicho muchas veces, ¿no? El tema de la boda ha sido complicado por su familia, que no puede venir desde Rusia. Esperemos este año a ver cómo se desarrolla todo y también por cuestiones de trabajo. ¿Cuántos niños cuando digo año nuevo? Sí, y mis hijas pasan conmigo a año nuevo. Sí, mañana de hecho ya están conmigo. Oye, de hecho las vimos que convivían ya con Giovanni, vimos que ya se iban de viaje con esta Geraldine, con Giovanni, con su niño de Ninel. Sí. ¿Cómo ves esa situación? ¿La pruebas? Pues sí, mientras haya respeto y haya buen trato y haya cosas positivas, siempre voy a apoyar. Y siempre lo he dicho, mientras la mamá de mis hijas esté feliz, ellas van a estar felices. Y mientras yo esté feliz, ellas van a estar felices. Lo más importante es su bienestar y que ellas estén bien. Les digo que seguro les fue súper bien porque vienes radiante, vienes más guapa que nunca. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ustedes siempre bien lindos con sus cumplidos. Gracias. Oye, ¿y el deseo más grande para este 2024? Mira, yo le escribí a Santa Claus una carta, la pueden ver en mi Instagram. Yo pedí amor, salud, abundancia, paz y todo eso lo puse ahí así tal cual. Claro, puse este, creo que puse work and success. O sea, porque el trabajo, pero que está exitoso, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Los dos pidieron amor, ¿no? Cada quien separado pidió. Él pidió, él dijo al principio amor. Él pidió amor y ella también pidió amor. Pero no se supone que tienen amor. Amor entre ellos dos. Oye, sí hay amor. Podría ser que no falte nunca el amor, ¿no? Exactamente. Algo así. Sí. O la mujer se refiere, no sé, amor entre los exes o amor entre la familia. Yo la vi juntos en Teletón, cenamos la noche anterior. ¿Con ellos? Yo les puedo decir, sí, en una escena que hubo y les puedo contar que ay, ay, amor, ay, 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 amor. Cuando uno está delante de la gente, te da lo mejor, no se te olvide. Ay, el espíritu de Yomari. Sal de ahí, Yomari. Desde muy temprano venimos con cobertura desde México con todo lo que tiene que ver con la salud de doña Silvia Pinal, ¿no? En redes sociales, en fin. Uno de los que habló fue Pepe y Jorijel. Es un gran, gran amigo de doña Silvia Pinal, ¿no? De toda la vida. Siempre ha puesto fotos con ella, en comidas, en cenas. Siempre ha estado a su lado. Y esto fue exactamente lo que él dijo. Me asusté porque me contaron que alguien dijo que Silvia Pinal estaba muy grave en terapia intensiva. Y no es cierto. Acabo de hablar con Silvita y la señora tiene gripa, pero está perfecta, no está mal. Entonces, no es nada de alarma. Mi Silvia Pinal, hermosa, se encuentra delicada, de gripa, pero hasta ahí. Entonces, para que no se asusten ni hagan escándalo, ni mucho menos. También, Juan José Pinal, que ha estado remal de salud y se ha estado comentando. Él es de León, en Guanajuato, y por eso se encuentra ya en León. Pues dice que habló personalmente con ella, que se le frente a un problema de respiración. Y con Silvita. Y dice que también esta época, la edad de doña Silvia, más la época del año que sabemos que es bien difícil para las cuestiones de pulmones, de respiración, el cambio de clima, el frío, etcétera. Y bueno, dice que habló y que solamente fue una gripa. Ya nuestra reportera también ya nos dijo que hasta ha recibido visitas en el hospital. Que aparente alegadamente Alejandra había sido también que la había visitado ayer y la había sentado y todo en el hospital. De toda esta información se puede concluir que está bien. A lo menos está estable. O sea, preocupa porque se la llevan al hospital y todo eso preocupa. Pero si yo tuviera mi mamá, mi mamá, de 92 años, y le da una gripecita, me la llevo al hospital de una también. Hay que cuidarla. Es un poco del tema también de la edad. Exacto. 92 años. No es que esté enferma, sino cualquier detalle, pues es inmediatamente mejor a un hospital. ¿Más vale prevenir que lamentar? Así que bueno, usted sabe que la cobertura está aquí en Despierta América. Y que lo vamos a tener informado minuto a minuto de la salud de doña Silvia Pina. Seguimos con mucho más. De un intercambio real en casa de Tacher, donde él no compró absolutamente nada. Soy terrible para los regalos, soy terrible. ¿Y a Cris le compras algo? O dejas que ella compre su regalo y ella se hace la sorprendida. Ella se autorregala y yo le digo, mira mi amor lo que te compré. Ella se autorregala. De verdad, Tacher. Bueno, cambiamos de tema. Menos mal que es actriz. Ella me dice, wow, no tenían ni idea. Es increíble. Gracias por esta sorpresa, mi amor. Ay, Dios mío. Oye, al único que le regalamos fuera de nuestra familia, ¿sabes a quién fue? A ti. Gracias, Tacher. Gracias. Yo lo sé. Vamos con lo que viene a continuación, Jessy. Exactamente. El actor Carlos Ferro hace un balance de este año. Solo pocos días para despedirlo. Y aquí está lo que dijo. Lo bueno es que hubo trabajo, trabajo divertido, la pasamos bien. Lo malo, pues también hubo frustraciones, ¿no? Yo creo que es lo que todos llevemos, ¿no? El estrés, las frustraciones, el estar luchando con uno mismo. Siempre es lo que llevamos. Estas culpas, estos venceres, es lo que nos toca, sería lo malo de este año. Y lo bueno es que siempre va a haber un roto para un descosido. Eso siempre es bien bonito. 12 uvas es la tradición 100% de que yo creo que casi el 99% los mexicanos hacemos. Los calzones rojos lo he intentado. Cuando hay, hay, no me ha funcionado así, de repente sí funciona. Y pues lo que surja en el momento, ¿no? También es parte de divertirse, jugar con la gente que estamos pasando el año. Y pues nada, es pasar un buen rato. ¿Listos para barrer la casita? Los calzones rojos. Los calzones rojos. 12 uvas. Las 12 uvas. Con las champañitas. Y nosotros en Venezuela es típico. Sí, en México también. También lo va a hacer. Por supuesto. Para nosotros. Este año voy a poner 13. ¿Cuánta? 13. ¿3 uvas? ¿Qué pasa si pongo 13? No importa. ¿13 deseos? ¿13 deseos? O tener uno más. ¿Verdad? Por qué no 25. Por eso es que tú tienes dinero. 12 campanadas. Claro, 12. Porque llegaron las 12 de la noche. Un deseo por cada mes. Bueno, sí. Bueno, también. Y porque son las 12, pues es el año nuevo. Exactamente. Y suenan las 12 campanadas y te vas comiendo. Cada campana, una uva. Cada campana, una uva. Perdón, mamá, si me explicaste eso en alguna oportunidad y no te presté atención. A menos que sea un año que sí. Mi mamá está en su casa y que, Jessica, yo te conté esto. Mira, Jessy, a menos que te quiera hasta agantar de uvas y ya. Yo quiero 18 uvas. Bueno, y esta mañana varios medios y respetados periodistas y cronistas de espectáculos reportan que doña Silvia Pinal sigue hospitalizada en la Ciudad de México debido a problemas respiratorios. La legendaria actriz estaría aún bajo cuidados intensivos, aunque ya sin la ayuda del respirador artificial. Su estado sería estable e incluso ya habría recibido visitas. Y así vámonos con Gaby Tlaseca, quien tiene lo último en vivo desde la capital mexicana. Gaby, adelante, por favor. Gaby. ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, seguimos muy al pendiente de la situación de la salud de doña Silvia Pinal aquí en un hospital al sur de la Ciudad de México. Como bien hemos comentado durante el concurso de esta mañana para ustedes, para la audiencia de Despierta América, distintos cronistas y periodistas han dado a conocer la salud de doña Silvia Pinal. Sus allegados han podido comprobar cómo está su tema de salud, que obviamente preocupa a los medios, a la gente que la sigue, a la gente que la quiere en México y en el mundo. Una de ellas fue María Luisa Valdés, mejor conocida como Maguicha, periodista de espectáculos, quien dijo esto en la noche madrugada. Efectivamente, doña Silvia Pinal se encuentra en terapia intensiva, está desde el 22 de diciembre, no desde el 24, está desde el 22 de diciembre. Entró por problemas respiratorios, el día de hoy le quitaron ya la mascarilla, hoy fue a visitarla a Alejandra Guzmán, ya la sentó en el reposé y sí, son problemas respiratorios. Recordemos que doña Silvia Pinal padece de neumonía, últimamente lo ha padecido también por la edad y bueno, pues también por los fríos que hemos estado pasando, por supuesto. Pero está estable doña Silvia Pinal, se encuentra estable, a pesar de que pues ni Silvia Pasquel, ni Efigenia, que es su secretaria, han querido responder. Bueno, pues alguien muy cercano, familiar de doña Silvia me puede confirmar. No es una simple gripa, como dice Pepillo, sí está en terapia intensiva, ya está estable, gracias a Dios, nuestra diva, ahí va saliendo adelante. Justamente así circulaban estos mensajes en las redes sociales de periodistas reconocidos del mundo del espectáculo. Esta es la segunda vez que doña Silvia Pinal pasa una Navidad hospitalizada. En 2021 estuvo internada, recordemos, a consecuencia del COVID, pero también el año pasado, en el 2022, estuvo confinada en su casa en esas épocas decembrinas porque contrajo influenza. Así que, pues sí, diciembre siempre le pega a esta querida actriz del cine mexicano, que hiciera una mancuerna espectacular con Luis Buñuel para contarle lo que era el cine de oro de la época de México, por supuesto, a todo el mundo y a sus seguidores. Seguimos con esta noticia en desarrollo, pendientes de esta información, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Gaby Tlaseca, por esos detalles en vivo desde la capital mexicana. Bueno, por supuesto, hay mucho más aquí, en la casa de Despierta América, muchachones. Claro que sí, mi Mac, atento a todo lo que nos contaste, atento a todo lo que nos dijiste. Obviamente seguimos estando muy pendientes del estado de salud de doña Silvia Pinal, como lo estamos desde esta mañana comentándolo, por supuesto, trayéndole minuto a minuto lo que suceda. Por ahora podemos estar un poquito más tranquilos en ese aspecto. Claro que sí. Bueno, y también me quedé escuchando las declaraciones que dio esta última periodista acerca de la salud de Silvia Pinal, donde pues como que dice, no es tan cierto lo que dice el otro señor. Entonces como que complica un poquito también, como que creemos entonces, ¿no? Porque mientras Pepillo decía que era una gripecita, ella decía que no, así que... Sí, está complicado. Esperemos que haya un comunicado de la familia. Exacto, eso es lo que tiene que pasar. Lo único que nos va a aclarar nuestras dudas. Así es. Por siempre.